Tú eres la más linda del barrio, la más chula Cuando caminas por la acera, todos admiran tu hermoso El Cato Tremérez, tremenda banda Los Celos de María, recordando a Bobby Valentín ¡A la canta celosa! Cero, 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 cero Por los Celos de María, Juan se fue El Dios que tenía, por los Celos de María Todo detrás de tu amor, el humo se convirtió El Dios que tenía, por los Celos de María No se la va a estar en el gato, si no me voy yo la mando Si el suelo te va pensando, María lo está cerrando No se la va a estar en el gato, si no me voy yo la mando No se las de la María, que ganó tanto un día Cuando a Paquilla le decía, que viene el tiempo que veía Se lo va a estar en el gato, si no me voy yo la mando No se los de María, Juan se fue He querido lo que tenía, pero a sus hijos sigue amando Ya no lo se la María, del suelo que va pisando Azul María, 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 María ¿Qué le pasa a esa mujer? No se los de María, Juan se fue Sucede que la María, ya no encontraba que hacer No se los de María, ella llevó Juan se fue Llevó, llevó, llevó su melancolía, hasta la vía del tren No se los de María, Juan se fue Ella se pasa toda la noche, dándole fuente y le fue un reguerete también Que la María, Juan se fue Mamaría, 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 mamaría Todo el día No se los de María, Juan se fue Ella que se pasa quejándose toda la noche, de que no le llegue el cheque No se los de María, Juan se fue Ese tumbao de María, no lo puedo comprender No se los de María, Juan se fue Ella estudió filosofía, pero le dicen a la Sofía, doña Raquel No se los de María, Juan se fue No moriré, no, 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 no moriré No moriré, no, no moriré, no, no moriré No se los de María, Juan se fue Ella es como esos soneros que se creen que le ganan al cano Y viven en la isla de la fantasía Bebé Juan se fue Quéreme, mamá, tómame, bebé Quéreme, mamá, tómame, bebé Quéreme, mamá, chévere No se los de María, Juan se fue Ella se pasa quejándose Eso así no puede ser No se los de María, Juan se fue Que tiene, 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 tiene Úndime a esa mujer Por el María de Agua Quéreme, mamá, tómame, about laz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video